Están fuertes sobre mí, mi manos levantaré, tu gloria tocaré, algo está cayendo aquí. Están fuertes sobre mí, mi manos levantaré, su gloria tocaré, algo está cayendo aquí. Su gloria sobre mí, mi manos levantaré, tu gloria tocaré, algo está cayendo aquí. Señor, gracias Padre glorioso, gracias Señor, bendito por tu otro día Señor, nos permite poder estar en este lugar mejor. Oh Padre glorioso, gracias Señor. Señor, Satanás esperaba que su pueblo Señor glorioso, se levantara este día. Satanás Señor glorioso, quería que este pueblo estuviera derrotado Señor. Pero aquí estamos Padre, alabando y glorificándole Señor, dándole toda la gloria. No importa lo que el mundo esté pasando, aquí hay un pueblo que le está alabando, un pueblo que le quiere glorificar. Un pueblo que reconoce, que solamente usted es el Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya. Oh Señor, damos gracias Padre glorioso, damos gracias Padre Santo bendito. Porque otro día más podemos alabarte, porque otro día más podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor aquí estoy. He venido a alabarte, he venido a glorificarle, he venido a darte toda adoración y toda honra. Porque usted se merece que todo lo que respira, le alabe. Oh Señor, en esta hora, este pueblo Señor glorioso, se presenta delante de usted Señor. Reconocemos Señor, que cada día le fallamos Padre. Reconocemos, oh Dios todopoderoso, que cada día Señor glorioso, necesitamos su presencia en nuestras vidas Señor. Oh Dios todopoderoso, pero aquí estamos Señor glorioso. Aunque somos poquitos, aunque muchos Señor glorioso, no quieren conocerte a usted. Aunque muchos Padres gloriosos, aleluya, no le quieren conocer. Pero aquí hay un pueblo que le alaba, aquí hay un pueblo que le quiere glorificar este día Señor. Oh Padre glorioso, ayúdenos a pelear cada día Señor. Ayúdenos Padre glorioso a levantarnos, Padre Santo bendito. Porque cuantas cosas Señor glorioso, aleluya, nos quitan Señor glorioso el deseo de buscarte. Pero grande y alevilloso es usted, Padre Santo, que aquí nos tiene Señor. Alabando y glorificando su nombre precioso, aleluya. Podríamos estar en otro lugar, podríamos entrar en alguna fiesta, podríamos habernos quedado en casa. Pero aquí estamos Señor, aleluya, clamando y glorificando su nombre precioso Señor. Reconocemos Señor, que es mejor estar en este lugar Señor, que estar allá afuera Señor, haciendo cualquier otra cosa. Bendiga Señor glorioso la vida de cada hermano Señor, bendiga la vida de cada hombre, cada mujer, que se ha hecho presente. Padre bendito aquí estamos Señor, aleluya, por su gracia Señor, por su misericordia, es porque lo merecemos, es porque lo merezcamos Señor. Ha sido su gracia Señor, porque los que están muertos, los que están en los hospitales Señor, quisieran estar aquí Señor, pero aquí estamos nosotros Señor. Oh Señor glorioso, ayúdenos Padre bendito a ser agradecidos Señor, ayúdenos Padre glorioso a merecer Señor, esa sangre que usted derramó hace dos mil años en aquella cruz Señor. Gracias Padre bendito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, anhelamos su presencia en este lugar, Espíritu Santo, llena este lugar de su presencia, porque su presencia Señor, es la que nos ayuda a seguir adelante, porque sin su presencia nada podemos hacer, aleluya. Oh Señor, cuán bueno y cuán maravilloso es estar en este lugar Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque usted Padre glorioso, cuando estaba en aquella cruz Señor, no miró nuestros pecados, sino que nos miró Señor, con ojos de amor, Con ojos de misericordia, usted podía bajarse de ese madero, pero usted sabía, que sin ese sacrificio, no íbamos a poder estar en este lugar, por eso Señor, aunque no lo merecemos, le damos gracias. Gracias Señor, gracias Padre, por tomar nuestro lugar en aquella cruz, en aquel camino Señor, cuando usted era bofetado, cuando le golpeaban su rostro, usted pudo haber salido de ese lugar o desaparecido Señor, haber matado a aquellos hombres que lo golpeaban, Pero usted se entregó, como un cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca, para defenderse, y muchos de nosotros ante cualquier cosita nos levantamos, no somos humildes. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre glorioso, que cada día Señor muera el hombre que hay dentro de nosotros, y el Espíritu que a usted ha depositado en nuestras vidas, se vaya levantando Señor glorioso, para que podamos dar testimonio, de que somos hijos suyos, que somos su pueblo, aleluya. Gracias Padre glorioso, gracias Padre glorioso, gracias Padre glorioso, le damos Señor, por el sacrificio que usted hizo de entregar a su hijo amado, lo entregó a un ángel, lo entregó a cualquier ser humano, a cualquier ser, usted entregó a su hijo amado, su único hijo amado, fue el que fue llevado en aquella cruz, aleluya, pagó por nuestros pecados. Cuántos hombres y mujeres Señor, usted los ha llamado, pero se han ido al mundo Señor, por muchas razones Padre glorioso, por los deleites del mundo Padre santo, por el pecado Señor glorioso, por la banda gloria de la vida Padre santo, por lo que el mundo ofrece Señor. No Señor ayúdenos Padre glorioso, que nosotros permanezcamos hasta el fin Señor, hasta que usted venga Señor santo, hasta que usted venga Señor precioso, y se aparezcan esas nubes Señor, y esa trompeta suene Señor. Que nosotros permanezcamos Padre, que no nos volvamos atrás Señor, sino que sigamos adelante, no importa la enfermedad, no importa lo que estemos pasando, no importa la situación que vivamos, sino que podamos llegar hasta el final Señor, aleluya. Muchos allá afuera se han apartado del camino, por cualquier cosita se han ido al mundo nuevamente, pero no saben que es una, es una cosa que desde mi guapo en cada cristiano, para que se vuelva en el mundo, aleluya. Oh Señor glorioso Ayúdenos Padre, bendito Ayúdenos Señor glorioso A levantarnos cada día Señor glorioso Que pongamos nuestros pies Señor glorioso Sobre la piedra Señor Sobre la piedra que es tu Hijo Amado Jesucristo Para que nos embargamos, para que nos caigamos Para que nos levantemos cada día Señor, aleluya Oh Señor en esta hora Madre glorioso Le pedimos, oh Dios, por todos aquellos, Señor glorioso, que no conocen de usted, Padre Santo, suplicamos su gracia divina, Señor, Padre glorioso, en este tiempo tan difícil, Señor, que la humanidad está atravesando, Señor, suplicamos, Padre glorioso, la ayuda es tuya, Señor, porque sin su ayuda, Padre glorioso, esta humanidad se va a perder, Padre Santo, millones van al infierno, Señor, Muchos, Padre glorioso, no saben lo que están haciendo, Señor, Padre amado, en esta hora, Señor, suplicamos, Padre glorioso, por este país tan grande, Señor, de Estados Unidos, Señor, que este país le ha dado la espalda, Señor, pero le pedimos en esta hora, Señor, que muchos se vuelvan, Padre, que muchos vengan, Señor, oh, Señor, Padre glorioso, aleluya, es que el hombre no entiende, Señor, es que el hombre no comprende que más allá de esta vida solamente hay destrucción, solamente el llanto tiene usted y su presencia, aleluya, oh, Señor glorioso, clamamos, Padre glorioso, por todo el mundo, Señor, por toda Europa, Señor, glorioso, mucho, Señor, glorioso, aleluya, conociéndole, Padre bendito, y se ha ido al mundo, Señor, Padre glorioso, por allá, Asia, Señor, por Asia, Asia, Señor, glorioso, por África, Padre santo, glorioso, Latinoamérica, Padre santo, bendito, aleluya, por todos los países del mundo, Señor, por esta hora les suplicamos, tengan el amor de Dios, acuérdense que un día van a morir, y van a estar delante del cordero, y va a ser tarde para muchos, por eso el Señor dice, hasta ahora, hoy es el día de tu oportunidad, hoy es el día que pueda ser salvo, hoy es el día que el Señor pueda perdonar tus pecados, aleluya, para mi poder estar delante de Él, o sea, un lloro y un rugir pidiendo, aleluya, oh, Señor, presiono, clamamos, Señor glorioso, aleluya, santo, bendito, Padre glorioso, porque cuando estemos delante de usted, Señor, oh, Padre santo, este día va a ser grande, este día va a ser grande, va a ser precioso, va a ser maravilloso, si somos encontrados en el libro de la vida, aleluya, si somos encontrados en el libro de la vida, que por ser unos pueblos, hermano, esfuércese, sea valiente, Cristo viene pronto, no tenga vergüenza de que digan que usted es un aleluya, que usted es un alejado, que digan lo que vive, o no, tenga temor, tenga temor de lo que Cristo vive de usted, de lo que Dios vive de usted, aleluya, oh, Señor, Padre bendito, aleluya, ayúdenos, Señor glorioso a ser fuentes, a levantarnos, Padre glorioso, santo, 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 digno de gloria, digno de adoración, digno de toda alabanza, oh, Señor glorioso, en esta hora, Padre bendito, aleluya, suplicamos su gracia divina, Señor, oh, Padre glorioso, ayúdenos, Señor bendito, a levantarnos, Señor, ayúdenos, Padre glorioso a ser tú de las tiernas, Señor, ayúdenos, Padre glorioso a ser la sal del mundo, Padre, que le pongamos sabor a esta humanidad, que dejemos un apoya en este tiempo que estamos viviendo, que dejemos algo de este lugar, aleluya, para que las nuevas generaciones, para que nuestros hijos de muerte, oh, Señor glorioso, nuevo y maravilloso es usted, Padre bendito, aleluya, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, siente, Señor glorioso, la tierra con su presencia, Señor, Padre glorioso, aunque los tiempos son difíciles, pero su palabra dice, Señor glorioso, que cuanto más abundó el pecado, sobreabundó su gracia, y yo lo creo, Señor, glorioso, aleluya, yo lo creo, Madre glorioso, que usted está orando en toda la tierra, Señor, Padre glorioso, gracias, Señor, bendito, aleluya, santo, 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 y digno de toda adoración, denle un aplauso al Señor en esta hora, aleluya, Señor es bueno, el Señor es precioso, santo, se merece que le glorifiquemos cada día, aleluya, gracias, Padre, gracias, Señor, tan fácil es apartarse del camino del Señor, y cuánto cuesta volverse al camino, Padre amado, damos gracias, Señor, porque este día usted ha tenido misericordia de su pueblo, gracias, Señor, precioso, aleluya, gracias, Padre bendito, aleluya, así damos gracias al Señor, por otro día más que nos permite poder estar en este lugar, poderle alabar, poderle dar gloria, honra, y adoración, aleluya, esperamos que todos hagamos sentido la presencia del Señor, el Señor está dispuesto, dice en su palabra, que él está esperando que su pueblo le clame, el Espíritu dice la palabra que está dispuesto, pero la carne es débil, lamentablemente somos débiles, pero el Señor tiene misericordia de nosotros, aleluya, así, hermano, en esta hora le damos la bienvenida a cada uno, bienvenido a este lugar, bienvenido sean todos y cada uno, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que un día más nos permite poder estar acá alabando y glorificando su nombre precioso, por eso es que en esta hora, su pueblo, que en esta hora estamos acá, debe de ser un pueblo agradecido, porque muchos no pudieron levantarse más, muchos ya no se levantaron, muchos amanecieron en un hospital, amanecieron con cuerdas en el cuerpo que le están ayudando a que puedan respirar, a que tengan vida, pero usted y yo estamos aquí, vivitos, y para darle la gloria al Señor, aleluya, así es de que hermano, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en esta hora vamos a pasar a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, yo le voy a pedir a mi hermana que pase, vamos a orar, póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a darle al Señor, no de lo más, no vamos a dar tal vez lo más que se dé, pero sí vamos a darle con nuestro corazón y con todo nuestro deseo y nuestra mayor gratitud, porque la palabra dice que Él bendice un corazón agradecido y bondadoso, seamos bondadosos con el Señor, no le demos como dio Caín, sino que demos como dio Abel, con alegría y con gozo y de lo mejor, así oramos, Padre en esta hora, le damos gracias Señor, Padre glorioso, bendiga estos diezmos, estas ofrendas, bendiga Padre glorioso al dador alegre en esta hora, bendiga su pueblo, bendiga Padre Santo, esto poquito que damos Señor, multiplíquelo Padre glorioso, y que haiga Señor bendito para toda necesidad que tenemos en este lugar, Padre Santo, bendiga la vida de cada uno Señor, si alguno no puede dar Padre Santo, usted conoce Señor, cada uno de nosotros Padre, bendígale aún más, Padre amado, gracias Señor, porque otro día nos ha permitido poder estar en este lugar, amén y amén. Así que hermanos, damos gracias al Señor, porque otro día más hemos podido estar acá en su casa, y poderle darle la gloria al Señor, poderle dar toda la honra, poderle alabar, poderle glorificar, así es de que en esta hora vamos a pasar, que pase mi hermanita Fredes, perdón si no lo pronuncié bien, ella va a cantarle al Señor dos alabanzas, y sea el Señor glorificado. Gloria a Dios, se le bendiga hermanos, le voy a dejar a ustedes lo que le dijo Eliseo a la viuda, Dios ya me dijo a mí que te va a bendecir, aleluya, cuántos están gozosos en esta hermosa tarde hermanos, ayer que mi hermano me decía que cantara dos alabanzas, me dio risa hermano, y me recordó cuando era joven, cuando decían, las ancianas decían, y la gloria para Dios, y nosotros los jóvenes decían, y la vergüenza para vos. Hermanos, y me recordó eso, y digo, a veces nosotros hermanos, cuando estamos jóvenes, no ponemos bien en fuerza nuestro, pero, y ahora que estamos más mayores, decimos, la gloria siempre sea para nuestro Dios hermanos, y así quiero entonar esta alabanza para nuestro Dios. Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone a orar. Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone a orar. Hermano, porque estás triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riquezas, mejor estar. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad, ya tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad, ya tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal. Hermano, porque estás triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riquezas, mejores hay. Hermano, porque estás triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riquezas, mejores hay. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad, ya tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal. Hermano, porque estás triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riquezas, mejores hay. Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar, Hebreos 13, 14, San Pablo lo declaró. Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar, Hebreos 13, 14, San Pablo lo declaró. Hermano, Hermano, porque estás triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riquezas, mejores hay. Gloria a Dios, Aleluya. Aleluya. Sea bendito el nombre de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Y así vamos a cantar de la de Inario, que es la 159. Gloria a Dios. Aleluya. Una fuente en el desierto fue Jesús mi salvador. Cuando sediento yo andaba en los placeres del mal, sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón donde atendieron mi alma de las heridas del mal, donde bebí el agua fresca de la fuente eterna. Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz, donde te espere el cordero para darte tu salud. No resistas el llamado, dale hoy tu corazón. Él cambiará tu desierto en eterna salvación. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón donde atendieron mis quejas de mi pobre corazón. Donde vendaron mi alma de las heridas del mal, donde bebí el agua fresca de la fuente eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esas alabanzas preciosas. Mire, qué preciosas las alabanzas que cantó mi hermanita. Y déjeme decirle, yo la admiro porque hay que tener mucho valor para hacerlo, para cantar. Yo, la verdad, para cantar ni en el baño. Pero damos gracias al Señor por los músicos que el Señor le da, ese talento precioso de poderle cantar. Y así, hermanos, vamos a pasar rápidamente a la palabra porque el tiempo pasa. Yo le voy a pedir al predicador de esta hora que pase en este momento. Abra su corazón. Abra. Pídale al Señor que le dé el entendimiento. Y el Espíritu Santo le va a dar la palabra que usted necesita. Dios le bendiga. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Pues Dios le bendiga, ¿verdad? Porque estamos una vez más reunidos, ya que el domingo pasado no pude estar.